¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 26 de abril y llegamos al fin de semana con buenas noticias. Se van las lluvias y esas fuertes rachas de viento que nos han acompañado estos días de atrás y llega el tiempo tranquilo, estable y soleado debido a la influencia de un anticiclón que está acariciando en estos momentos nuestra península. Fin de semana además también marcado por el ascenso notable de las temperaturas máximas así que vamos a conocer ya el tiempo estupendo que vamos a tener mañana sábado en nuestra provincia. Mañana vamos a amanecer con cielos muy poco nubosos o prácticamente despejados por todo el territorio valloseletano con algunos intervalos nubosos ocasionales que irán desapareciendo a medida que transcurran las horas de la jornada. Lo que sí que pueden darse son esas brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues que ya comienzan a ascender notablemente. Vamos a encontrar 20-21 grados prácticamente por todos los municipios de la provincia a excepción de la zona norte que se va a quedar con tan solo 18-19 grados y también por esta zona este y al contrario sucede con las mínimas. Las máximas ascienden pero las mínimas mañana descenderán y lo van a hacer hasta los 0 grados como estábamos viendo en esta zona este de la provincia valloseletana y también en la zona norte con 20 grados de máxima y 3 de mínima vamos a tener en la capital y esa también va a ser la tónica general por el resto de los municipios del sur y del suroeste de la provincia. En algunos puntos todavía pueden producirse heladas débiles debido a esas bajas temperaturas que vamos a tener mañana. Como vemos mañana ya va a ser un día sin precipitaciones, tranquilo, estable, donde va a predominar el sol y ese ascenso de las temperaturas que va a continuar como estamos viendo ya de cara a los próximos días. Como les decía un fin de semana estupendo y también una estupenda comienzo de semana hasta los 25 grados vamos a alcanzar el lunes y el martes. Parece mentira pero parece que ahora sí el tiempo ya se estabiliza y vuelve ese sol que tanto estábamos echando de menos. Y ahora lo que yo he hecho de menos mucho son las fotografías que nos envían ustedes cada día fieles espectadores a nuestro número de whatsapp y que nos hacen ver el tiempo que tienen en su municipio, en el municipio en el que viven o el que visitan. En este caso vemos esta fotografía de Daniel que nos envía desde siete iglesias de trabancos de cada rincón de la provincia. Nos envían ustedes fotografías. Sigan haciéndolo por favor. Esperamos más esta noche. Que pasen buena tarde. Adiós. ¡Suscríbete al canal!